¡Hola! ¿Cómo están mis queridos cáncer? Espero te encuentres súper bien, yo estoy aquí con toda la mejor actitud, claro que sí, como de que no, con todo el flow lista, preparada, porque te traigo tu mensaje del mes de mayo, mi querido cáncer, así es. Así es que, tráete tu bebida favorita y comenzamos. Recuerda hacer tus preguntas en tu corazón sobre lo que quieres saber para mayo, lo que quieres solucionar, y vamos a esperar que nos responden tus ángeles. Ángeles y arcángeles, te pido todo el amor y la sabiduría, ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad, para todo lo que necesite, sabe el corazón de cáncer en este momento, en esta parte de su vida, y te pido, ayudes a darle respuesta a todas las inquietudes de su corazón. Así sea, así sea, así sea, así sea. Vamos a comenzar. Amor, salud y dinero para mi querido cáncer, cancerígeno. No se nos escuchó chido, ¿verdad? ¿O sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se escuchó chido! No, hombre, pero si ahora anda hablando... Voy a iniciar un podcast de cáncer para que vayas y lo veas. Por ahorita lo voy a subir en YouTube, ya después te voy a decir dónde más. En el amor, ¿cómo que cinco? ¿Cómo que cinco de espadas? A ver, a ver, a ver. Aquí yo te veo que... ¿Quién tiene pareja? Ahí, ahí, mentiras. Mentiras, mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. A ver, ¿quién de los dos está echando mentiras? Aquí parece como que tú, pero igual puede ser tu pareja. Tú o viceversa, ¿no? Hay muchas formas de arreglar lo que está pasando. Yo veo que sí lo van a arreglar. Sin embargo... A ver, confirmenme el cinco. ¿Sí? Y son mentiras. Y manipulación por parte... Hacer de la otra persona. Te están manipulando bien durísimo tu pareja. Ya lo sentí. Ya lo sentí cáncer. Es como que te manejan con guante blanco. No sé si sepas qué significa. Es como de que... Un decir, ¿no? Te quiero vigilar. Y te digo, ¿qué va si no voy a la tienda? Ay, mi amor, yo te llevo. No, está bien cerquita. No importa. Yo te llevo y compras y yo voy por ti. Te recojo y te traigo a la puerta de tu casa hasta que la cierres y te pases. ¿Verdad? Y no te va a decir, yo te voy a vigilar. Pero te están manipulando. Dizque. Porque te aman. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque siento que esta persona está utilizando el amor y está romantizando las cosas tóxicas que está haciendo contigo. ¿Sí? No te digo que lo dejes y que te divorcies o cosas así. Lo que yo te digo es de que... Pues estoy poniendo límites, ¿no? Al final nadie puede hacer en tu vida lo que tú no quieras. Y si es una persona que te ama, va a respetar tus límites. Fíjate qué importante es eso. Si te ama, va a respetar tus límites. Si tu pareja te dice, mira mi amor, me gusta mucho que limpies la casa. Pero esta mesita que es mía, aunque tenga un desmadre, porfa no la toques. Entonces, ¿tú qué vas a hacer si quieres a esa persona? Respetar sus límites. Está bien, mi amor, no te preocupes. Si tú le dices, oye, no me gusta que esto y lo sigue haciendo. Es que lo hago porque te amo. Es que te cuido porque te quiero. Es que eso no te conviene. Es que eso no me gusta para ti. Es que ellas no me caen bien. Es que ellas te pueden hacer esto. Es que es muy noche. Te puede pasar esto. No, salgas mejor. No platiques con nadie mejor. Entonces, ojo con esto. Mi cáncer, ojo, ojo. ¿Ok? Ya sabes que cualquier duda personalizada específica de tu vida, de tu pareja. Aquí en mi descripción está mi único número con el que trabajo yo personalmente. No, nadie más, más que yo. Y al final del video es el mismo número. Para que me mandes mensajito. Bueno, vamos a continuar aquí con... ¡Ay, temblor! Con cáncer que no tiene pareja y sí quiere enamorarse. Pues aquí yo veo... Dos personas. O sea, tú y la otra persona. ¿Qué significa esto? Ok, que va a haber cambios de parte de los dos. Porque veo que ya se están comunicando, pero que no hay nada entre ustedes. Pero nada, nada. No sé, acaso una amistad. Es más, se hablan. Pero veo que tienes que hacer unos cambios, mi querido cáncer. Tienes que... El as de espadas representa como que vas a cortar, ya sea que dejes de hacer cosas que haces. O dejar personas, no sé, puede ser que tengas amigo-novias o algo así. Y te dice que tú no vas a conectar bien con esta persona hasta que tú dejes lo que quieres dejar atrás. Ya sea malos hábitos, ya sea malas amistades, ya sea hobbies que te hacen daño o parejas. ¿Verdad? Parejas sentimentales. No necesariamente formales. Y yo veo que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Ay, mira! Dos de copas. Si te fijas cómo se ven estos enamorados. Uno al otro. Fijamente. Pues sí puede estar llegando a pasar algo, pero... Tienes que hacer como tú ese cambio. Para que cambien la energía entre tú y tu pareja. Porque están conectando como muy leve. O sea, si es que esta persona te interesa, esta persona no siente tu energía como que quieres algo más. Te siente como que quieres llegar a ser su amigo porque no siente que tú hagas otra cosa. No sé, pero seguro tú me entenderás. Tú sabrás qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces los ángeles te piden que si quieres iniciar algo nuevo, tienes que cortar con lo que tienes del pasado. Y vámonos ahora con... La salud, la espalda, cansancio mental. Demasiado cansancio mental. Estar pensando mucho en dinero, negocios, pagos. Y te veo que... Como si te bajara el ánimo. Y sintieras que no lo vas a hacer, que no lo vas a alegrar. Es un cansancio mental que se está pasando a ser un cansancio físico. Es como que tuvieras muchas tristezas guardadas y ahorita todas las estás recordando inconscientemente. Y toda esa tristeza, toda esa, te está saliendo a flote. Entonces, este... Tienes que cuidarte de que... Pues eso, que no te dé para abajo. Yo lo que te puedo recomendar es mantente en el ahora. Si cualquier situación que te esté poniendo mal ahorita, yo te invito a que te preguntes. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace una semana, 15 días, un año, dos meses. Entonces, no te preocupes ahorita. Ya no importa. Lo único que puedes hacer es hacerlo de diferente forma la siguiente vez. ¿Verdad? Ser paciente contigo mismo. Ser paciente con tu proceso de lo que sientes y decirte, bueno, me voy a permitir sentir esto. Porque también si lo evades, sigue ahí. La única forma de curarla es permitiéndola, permitirte sentirla. La única forma. Si no es como que te sale un granote, una espinilla y le pones un curita encima. O sea, no se va a ver aparentemente, pero por dentro se va a seguir pudriendo y va a seguir creciendo. Y es lo que no queremos que pase con las emociones negativas. Vas a estar trabajando en eso. Yo veo que vas a trabajar en tus emociones sin que nadie te lo diga. Tú tienes esa de decir, ¿sabes qué? Creo que necesito sacar esto. Yo te invito a que preguntes, a que busques, a que leas. Busques cómo hacerlo y Dios los ángeles te van a mandar la mejor información para que lo estés haciendo y no te afecte a la salud. La espalda, la espalda baja y sobre todo la columna vertebral. Vámonos ahora con el trabajo. ¿Quién tiene trabajito? Ay, no me digas, canse, te veo agobiado, te veo indeciso. Así como de que, ay, es mucho trabajo, es esto y lo otro, ir y venir y, ay, no. Y yo veo que se te hace pesado. ¿Sí? Se te está haciendo pesado el trabajo. Puede ser hasta simplemente porque... No es lo que tú esperas, ya la gente con la que trabajas ya no es la misma, no tienen ganas de trabajar, hasta te contagian de su flojera y todo eso, ¿no? Pues aquí te dice que tú vas a estar tomando una decisión importante en que si continúas o lo dejas. Y la recomendación aquí te dicen los arcángeles, sale el mago, te dice, tú tienes el sartén por el mango. Tú puedes o mejorar la situación laboral o soltarlo y iniciar una nueva. Tú puedes hacer lo que tú quieras o poner límites a tus jefes, a las personas que sientes que te están agobiando. Dice, es que tú la tienes fácil, puedes hacer lo que quieras, cualquiera que decidas va a ser la correcta, solo no lo dejes para mañana, hazlo hoy. Y nos vamos para quien no tiene trabajo, sí, está buscando. Dice que sí te va a llegar trabajo, que no estés tan indeciso, que te sientas con la confianza. O sea, si tú vas a pedir trabajo pensando que no lo vas a hallar, que no te va a gustar, que son bien mamones, pues es lo que te vas a encontrar. Y te dice, relájate, no vayas enojado a buscar trabajo, no vayas estresado, no vayas indeciso. Tienes que ir con tus emociones lo más armoniosas posibles para que conectes con la alta vibración y la abundancia. Cualquier duda ya sabes que me puedes escribir. Mi nombre es Milet Falconeo8, gracias infinita por tu like y nos vemos hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.